Hola, soy Francisco Laredo, anestesiólogo veterinario, y he participado en la realización y diseño de un curso de anestesia inhalatoria, monitorización y ventilación mecánica online. Hoy en día, el desarrollo de herramientas de autoaprendizaje es muy importante dentro de las nuevas estrategias docentes, en la universidad y fuera de la universidad. Con este empeño y con esta creencia, hemos preparado una serie de presentaciones virtuales online que se apoyan también en la observación de vídeos comentados, donde se destacan y se pone atención en los aspectos fundamentales, teórico-prácticos, para comprender las bases de realización de estas técnicas en la clínica de pequeños animales. En esta película, observamos un paciente de 8 kilos de peso que se encuentra conectado a un circuito magil o maplesón A. Se localiza la entrada de gases anestésicos frescos en el extremo opuesto a la boca de paciente, la bolsa reservorio y la válvula expiratoria se encuentra cerca de la boca de paciente. Se aprecian los movimientos respiratorios del paciente en la bolsa de reserva. La anestesia se está manteniendo con una concentración de isoflorano de 1,7 y el flujo de oxígeno fresco se encuentra en un litro y medio de oxígeno por minuto. El animal tiene un CO2 expirado de 59 milímetros de mercurio, lo que denota cierta hipoventilación. Si se cierra el aporte de gas anestésico fresco al circuito, va a ser de todo punto imposible que se elimine el CO2 expirado por el paciente. En esta gráfica se observa el punto de inicio de inspiración, que prácticamente tiene un valor cercano a cero. En cuanto se cierra el aporte de gas anestésico fresco a este circuito sin calzodada, la línea que representa el punto de inicio de inspiración se va alejando cada vez más y más del valor cero y tras cuatro movimientos respiratorios se sitúa en un valor cercano a 10. Basta con recuperar el aporte de gas anestésico fresco al circuito para que cese el fenómeno de reinhalación. Este curso también se verá reforzado con la realización de ejercicios, tareas, foros de resolución de dudas, en fin, con toda una serie de herramientas que espero que sean muy útiles para que mejoréis día a día en la realización de vuestras anestesias clínicas. En la esperanza de que este curso sea útil, me despido y os veo online.